Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy, lunes. Aries, la amistad se mezcla hoy con el romance y la diversión. Cupido te acecha con sus flechas de amor. Nada te será negado. Lo único que tú tienes que hacer es pedir aquello que tú necesitas. Tus números de suerte para el día de hoy son el 8, el 21 y el 36. Tauro, lo espiritual se intensifica para ti. Las frustraciones y las decepciones que has tenido que enfrentar te han hecho madurar y ver la vida de una manera diferente. Sientes el placer de ayudar a otros y dejarás atrás los reproches y las lamentaciones. Tus números de suerte son el 10, el 15 y el 3. Géminis, lo que te rodea, el ambiente donde te desenvuelves. Y la naturaleza influyen mucho en ti, en tu persona. Lograrás encontrar ese lugar que te va a servir de refugio espiritual para poner en orden tu vida, tus pensamientos. Y tus números de suerte son el 9, el 14 y el 7. Cáncer. Sé más práctica al decorar tu hogar. Te llenas de inspiración, de motivación para resaltar tu ambiente y llenar de colorido tus alrededores. No gastes en aquello que solo sirve para impresionar a otros y que realmente no te hace falta. Tus números de suerte son el 22, el 20 y el 1. Leo, tu sexualidad se exalta. Gracias a toda esa energía planetaria que te rodea, se intensifica la relación con tu pareja. Lo que podría llevarte a querer estrechar lazos sentimentales. Te rodea de personas influyentes y claves para el desarrollo de tus ideas. Tus números de suerte son el 11, el 3 y el 40. Virgo, los hijos, si los tienes, compartirán como nunca contigo. Y de una manera muy especial, personas jóvenes pondrán un toque de locura en tu vida. Te sobra inspiración para expresar lo que tú deseas. Aprovecha hoy tus horas libres para crear, para amar. Y tus números de suerte son el 13, el 2 y el 6. Libra, tu pareja o alguien querido te servirán de inspiración para llevar a cabo cualquier empresa o actividad que tú tengas en tu mente que desarrollar en este día de hoy. La suerte te ronda. Tu interés se concentra ahora en todo lo que tenga que ver con lo artístico y lo social. Cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 10, el 2 y el 26. Scorpion, es tiempo de pensar en lo que tú puedes hacer por ti, por tu salud. Toda rutina de ejercicios o dieta que tú comiences ahora promete dejarte excelentes resultados ya que tú tienes la energía suficiente para llevarla a cabo con todo el éxito. Tus números de suerte son el 45, el 5 y el 18. Sagitario, tu actitud debe ser pasiva. Si es que quieres transmitir tus ideas a tus seres queridos de una manera efectiva, no pierda tus estribos cuando otros no entiendan tus puntos de vistas. Aprovecha hoy para llevar a cabo un viaje corto, estudiar, buscar el amor de tu vida. Y tus números de suerte son el 5, el 2 y el 41. Capricornio, la energía planetaria, enfatizando en ti tu creatividad, lo que te va a llevar a salirte de la rutina, a inventar, a llevar a cabo cosas fuera de lo común. Tanta actividad te va a crear problemas con tu pareja, ya que la misma podría sentirte ignorada por ti. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 17, el 8 y el 30. Acuario, es el momento adecuado para reconciliarte con aquellos que se encuentran distanciados o enojados contigo. Te envolverás hoy más íntimamente con tu pareja, lo que te va a llevar a celarla más. Y esto podría crearte problemas, sobre todo con ese alguien que tú quieres. Cuídala, déjalo celos, llámala. Y tus números de suerte son el 9, el 20 y el 35. Pisces, oportunidades románticas. Si estás soltera, se presentan en toda actividad social a la que tú asista. Los viajes cortos están muy bien aspectados para ti. Tómate tu tiempo libre durante esta semana para disfrutar de unas vacaciones, de un viaje. Organízate, sobre todo en el amor. Y tus números de suerte son el 2, el 7 y el 5. Recuerda que tu horóscopo personal está todos los días en mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.